Buenos días, jóvenes. Mi nombre es Víctor Castro Lui y vamos a desarrollar para este siglo intensivo el curso de inglés, el idioma inglés. Como bien saben ustedes, dentro del examen que tienen que desarrollar y que tienen que trabajar, se considera ya de hace algún tiempo atrás el conocimiento del idioma inglés, digamos que un punto de vista básico, pero básico completo, bien estudiado. Es decir, desde el punto de vista gramatical. La evaluación viene desde el punto de vista gramatical. El conocer y definir bien los aspectos gramaticales que tenemos que entender, comprender dentro del idioma inglés. La gramática, como todo idioma, nos ayuda a utilizar correctamente cualquier idioma, desde cualquier punto de vista, hablado, escrito, etcétera. Entonces, es muy importante conocer el idioma como tal, ya que desde un ámbito académico, profesional, con mayor razón aún, no solamente es entenderlo porque sí, sino desde un punto de vista académico. Entonces, para este ciclo intensivo uni, vamos a desarrollar por los principales aspectos gramaticales, ¿no? A modo de poder reforzar también los conocimientos que usted ya tiene, recomiendo siempre que tengan, pues, ¿no? Y la práctica es muy importante, ¿no? Practicar y repasar todo lo que se estudia, se aprende, se repasa, ¿no? La gramática a veces suele ser un poquito pesada, es normal, ¿ok? Y al mismo tiempo, digamos, hasta traicionera, ¿no? No tenemos toda la gramática en mente todo el tiempo. Entonces, por eso es que siempre es bueno echarle un vistazo, siempre repasarlo, siempre, sobre todo, unos puntos un poquito más álgidos, un poquito más complejos, ¿no? Entonces, vamos a desarrollar por los principales puntos gramaticales para poder ir entrando al idioma, no solamente por el examen de la visión, también es por que ustedes tienen que conocer y aprender y desarrollar el idioma de la mejor forma posible, ¿no? En los diferentes campos, en los diferentes ámbitos, disciplinas, conocer un idioma es muy importante y el idioma inglés es el que está extendido por todo el mundo, ¿no? Entonces, es muy importante conocerlo y conocerlo de la mejor forma, desde el punto de vista académico, ¿ok? Para esta primera clase, entonces, chicos, para ir avanzando y no nos dan el tiempo, tenemos, vamos a revisar una parte de los pronombres, ¿ok? Pronomes, ¿ok? Vamos a tener una segunda parte también, ¿ya? Nos enfocamos ahora en los pronombres, ¿ok? English pronouns, básicamente en el Subject Pronome y el Object Pronome, ¿ok? Y ahí nos vamos a basar, ¿ya? Lo dicho en español sería como el pronombre sujeto y el pronombre objeto, ¿ok? Vamos a definir eso, ¿ya? Existen otro tipo de pronombres en inglés, vamos a hacer mención de ellos para más o menos tener una idea, ¿ok? En este cuadro podemos ver los diferentes pronombres y cómo se desgregan en inglés, ¿de acuerdo? El Subject Pronome, ¿no? El pronombre como sujeto, ¿ok? Seguramente muchos de ustedes ya lo conocen. Este es núcleo fundamental del inglés también, a diferencia del español. ¿Por qué? Por la simple y sencilla razón que el idioma inglés no existe el sujeto tácito. En inglés el sujeto es tan importante como el verbo. En cambio en español sí hay el sujeto tácito, o sea, obviamos al sujeto o lo sobreentendemos, ¿no? Lo evitamos o lo dejamos de lado en una oración. En inglés no puedes dejar al sujeto de lado. Es importante principalmente por la conjugación del verbo, ¿no? La conjugación del verbo depende mucho del sujeto. El uso de los auxiliares depende mucho del sujeto, ¿no? Entre otras funciones gramaticales, ¿ya? Ahí hay una gran diferencia. Por lo tanto, el sujeto, ¿no? En inglés toma un protagonismo importante, ¿ok? El Subject, el Subject Prono es el sujeto, pero como pronombre, ¿ya? Y hacemos que el pronombre es el reemplazo del sustantivo. Pro-now, reemplazo del now, reemplazo del sustantivo. Es una característica que hay que considerar dentro de las definiciones también que hay que tener bien claras, ¿ok? Para poder entender justamente de la mejor forma posible las estructuras gramaticales que se están revisando, ¿ya? Cada Subject Prono te va a derivar en un Object Prono, un Possessive Adjective y un Possessive Prono, ¿ok? Entonces, ustedes han visto esto. Es muy importante reconocerlo. Entonces, en funciones gramaticales diferentes, ¿no? Hoy día nos vamos a enfocar en el Subject Prono y en el Object Prono, en estos dos puntos. Esto lo revisaremos después porque son las formas posesivas, ¿verdad? Pero bueno que lo tengan en cuenta, ¿ya? Ok. Entonces, este es el Object Prono, los Object Prono, o sea, el pronombre pero como objeto, ¿ya? Estos pronombres reemplazan a un sustantivo. La diferencia es que aquí este pronombre está reemplazando al sustantivo en posición de sujeto. Aquí este pronombre está reemplazando al sustantivo en posición de objeto. Como bien saben ustedes, el sujeto ejecuta una acción, la acción es el verbo, y esa acción es recibida por el objeto, ¿no? Dicho de una forma contraria, el objeto recibe una acción, la acción es el verbo que es emitida por él o que es realizada por el sujeto, ¿eh? Esos son los elementos fundamentales de una oración, una oración simple, ¿ok? En español funciona de manera muy similar, entonces por eso se puede entender la mejor forma posible, ¿ok? Entonces desarrollaremos los Subject Prono y los Object Prono para esta clase en una primera parte, ¿ok? Ok, here we go, let's work. Subject Prono, ¿ok? Vamos a por las definiciones. We use the Subject Prono to substitute the subject of the phrase, a proper or a common noun, ¿ok? Usamos el pronombre sujeto, va a ser así, no tiene traducción en español, ¿no? Para sustituir el sujeto de una frase o una oración, ¿ok? A un, por un sustantivo propio o un sustantivo común. En inglés solamente los sustantivos son propios o comunes, no hay más, ¿ok? Entonces, ya sabemos, ¿de dónde está esta definición? El Prono, acuérdate, en forma general, ¿qué es un pronombre? Un pronombre es el reemplazo de un sustantivo, de un now, ¿ya? El Subject Prono va a sustituir, va a reemplazar al sustantivo en la posición de sujeto, ¿ok? Dentro de una oración. Este sustantivo puede ser común o propio, ¿ok? Los propios con mayúsculas, nombres propios, y los comunes son todos los demás, ¿ok? Very good. We use the Subject Prono to avoid the repetition of a now in the phrase, ¿ok? Usamos a los Subject Prono para eliminar o evitar la repetición de un sustantivo en la frase o en la oración, ¿ok? Esta es la característica que tenemos que tener en cuenta, ¿ya? Justamente, ¿por qué? Para no estar repitiendo tantas veces al Subject Prono, ¿no? O al sustantivo de mención, ¿ok? En una frase, en una oración, en un contexto, vamos a utilizar a los Subject Prono, ¿ok? Vamos a reemplazar, para hacer un reemplazo, de dónde se trata, ¿ok? Let's see an example. Veamos un ejemplo, ¿ok? Vamos a ver un ejemplo. ¿De acuerdo? Lisa is dancing. Lisa está bailando. Él está bailando. ¿Ok? Bien, Lisa está bailando, fíjense. ¿Ok? Lisa, ¿no? ¿Ok? Ese es el sustantivo, sustantivo propio, por cierto. ¿Ok? Lo reemplazamos por she. She is dancing. ¿Ok? Ese dice el Subject Prono. ¿Ok? Para Lisa es she. ¿Ok? Y lo reemplazamos. ¿Ok? Object Prono. ¿Ok? ¿Qué es un Object Prono? El Object Prono, ¿Ok? We use the Object Prono to substitute nouns that appeared after a verb or a preposition. ¿Ok? Usamos al Object Prono, ¿Ok? Para sustituir o reemplazar a los sustantivos que aparecen después de un verbo o una preposición. ¿Ok? Después de un verbo o una preposición. ¿Ok? Esa es la ubicación, ¿no? que trabajamos o que utilizamos. ¿Ok? Usamos al Object Prono justamente para sustituir o reemplazar a los sustantivos que aparecen después de un verbo o una preposición. ¿Ok? Vamos a ver justamente los ejemplos ahora para entender eso. ¿Ok? Justamente porque el objeto va después de un verbo o una preposición, ya que este... utilizamos de esa forma. They also are used to avoid the repetition of the subject pronouns in a phrase. También usamos al... también los usamos, estos subject pronouns, para eliminar o suprimir la repetición del sujeto, ¿no? De los pronos sujetos en una frase o en una oración. De igual manera, para no estar repitiendo, ¿no? De manera... ser hasta cierto punto cansado, ¿no? Vamos a utilizar estos... estas formas, ¿Ok? Justamente el propósito, ¿ya? Para eso sirve. Let's see an example. Veamos un ejemplo. ¿Ok? Vamos a ver. Decíamos, ¿no? Lisa loves Nick. Lisa ama a Nick. ¿Ok? Lisa ama a Nick. ¿Ok? Lisa es el sujeto. ¿Ok? Love es el verbo, ¿no? Y Nick es el objeto. ¿Ok? Aquí Nick no es el sujeto, es el objeto. Nick es el objeto de la oración. ¿Ok? ¿Ven? Lisa. ¿Ok? Reemplazados por she. ¿Ok? El sujeto she. ¿Ok? Love him, ¿no? Ella lo ama. ¿Quién? ¿A quién? A él. ¿Quién es él? Nick. Este es el objeto de la oración. Así lo entendemos. ¿Ok? Sujeto, verbo, objeto. El sujeto ejecuta una acción. Esta acción recae sobre el objeto. Dicho al revés, el objeto recibe una acción que es realizada por el sujeto. ¿Ok? Esa es la característica. Fíjense. ¿Ok? Entonces, a veces para no... Si ya sabemos que estamos hablando de Lisa, vamos a reemplazarlo por she, para no ser repetido. Lisa, Lisa. Si ya sabemos que hablamos de Nick como objeto, usamos al object pronoun him. ¿Ok? Para he, him. ¿Ok? Lo que hemos visto en el cuadro inicial. ¿De acuerdo? Muy bien. Algo muy importante. We cannot write she love he. This is incorrect. ¿No? No se puede escribir she love he. Sujeto, sujeto. No, pues no. Es incorrecto. We have to use the object pronoun. Tenemos que usar el object pronoun him instead of the subject pronoun he. No, usamos obviamente el pronombre como objeto him en lugar de el sujeto he. ¿Ok? Por la ubicación, justamente. ¿No? Hay que respetar la ubicación. El sujeto, y el objeto de la oración. ¿No? Ahí los distinguimos. ¿No? Es por su ubicación. Y eso es lo que hay que tener bien claro. ¿Ok? Como lo usamos correctamente. ¿Ok? Why we write I love you. Un ejemplo. ¿No? ¿Por qué escribimos I love you? ¿Ok? Vamos a ver. ¿Por qué escribimos de esta manera? ¿Ok? In this case, the pronoun you is not a subject pronoun. ¿Ok? En este caso, el pronombre you, este you de acá, no es con sujeto. Cuidado. It's an object pronoun. Es el object pronoun. ¿Ok? We use the pronoun you and it as a subject pronoun or an object pronoun. Lo que pasa es que you e it, tanto como sujeto, como objeto, se escriben igual. ¿No? Se escriben igualito. Recordamos el cuadro inicial. Pero, sorry, ¿cómo lo distingo? Es muy sencillo. Es por la ubicación dentro de la oración. ¿Cómo lo ubicamos? Sujeto, verbo, objeto. ¿Ok? Es la yo te amo. ¿A quién? A ti. ¿No? Yo e a ti. ¿Es cierto? Este you es objeto. We write them in the same way, but we need to pay attention if they are a subject or an object pronoun. ¿Ok? Entonces escribimos de la misma forma. Este you and it es de la misma forma. ¿No? Pero necesitamos prestar atención si ellos son sujeto u objeto de la oración. ¿Ok? Ahí está la característica. Estar muy atentos a la ubicación gramatical. En muchos aspectos gramaticales en el idioma inglés, las funciones gramaticales son muy parecidas, muy similares. ¿Ok? Pero en inglés, este, la diferencia o la notar la diferencia por la función es justamente en la ubicación dentro de la oración. Entonces es importante reconocer eso. ¿Ok? Y la forma como los evalúan ustedes también. Es muy importante reconocerlo. ¿Ok? Vamos a ver unos ejercicios. ¿Ok? Después esta parte teórica vamos a hacer los ejercicios. ¿Ya? Fíjense. Algo más didáctico para entenderlo. ¿Ya? These presents are for me. Estos presentes son para mí. ¿Ok? Para mí. Aquí está. ¿No? Para mí. Yo. Aquí soy objeto. Los presentes son sujeto. ¿Ok? Son para mí. ¿Ok? This present is for you. Este presente es para ti. Tú. Es objeto. ¿Ok? Como es el objeto de la oración. Es para ti. ¿Ok? Si lo decimos en español. ¿No? Ok. That present is for him. ¿No? Ese presente es para él. ¿Ok? Es para él. Para he, him. No digo para he. Digo para for him. No digo for he. For him. ¿Ok? Para él. Objeto. ¿Ok? En oración. That present is for her. Este presente es para ella. ¿Ok? No digo she. Para her. ¿Ok? Objeto de la oración. ¿Ok? Para ella. ¿Ok? Fíjense la diferencia. ¿Ok? That present is for it. Este presente es para, diríamos, él, ¿no? O ella. ¿Ok? Es simplemente para el tarrito. ¿Ok? No tiene una traducción directa al español. ¿Ok? Cuidado decir eso, eso. Porque eso no es la traducción. ¿Ok? Este it hace referencia a todo aquello que no es humano. Vamos a decirlo así. ¿Ok? Como objeto. ¿No? Claro. Si se trata de un animalito y sabemos si es machito o hembrita, podemos usar him o her. No hay ningún problema. No es imbécil. Se puede. Se puede usar esa forma. ¿Ok? Si no sabemos el sexo del animalito, si usamos it. ¿Ok? O de forma genérica. ¿Ok? This present is for us. ¿No? Este presente es para nosotros. O este regalo es para nosotros. For us. Para nosotros. ¿Ok? These presents are for you. ¿No? Estos regalos son para ustedes. Cuidado porque hay el you singular y plural. Hay you, tú o usted. Y el you, ustedes. Plural. ¿Ok? En este caso es para ustedes. ¿Ok? Y es la misma forma. ¿No? Repetimos. ¿Cómo lo identificamos? Primero, por la ubicación de la oración. En este caso es por el contexto. ¿No? Hablamos de ustedes. Ahí notamos la diferencia claramente. Those presents are for them. ¿No? Estos presentes son para ellos. ¿Ok? Para ellos. ¿Ok? Para ellos. ¿Ok? También en este caso. ¿No? Tercera persona es del plural también. For them. Para ellos. ¿Ok? Para they. Them. ¿Ok? Todos como object pronoun. ¿No? Y aquí está. Justamente lo que acabamos de ver. Para a. No lo voy a traducir. Porque saben cuánto de ustedes que se traje en contexto. ¿Ya? Esto hay que aprenderlo. ¿Ya? Para I, me. Para you, you. Singular. Para he, him. Para she, her. Para it, it. Para we, us. Para you, you. Para they, them. ¿No? Dijimos que este you y el lead. ¿No? Son iguales. ¿No? ¿Cómo lo distinguimos? Por el contexto. Por la ubicación dentro de la oración. Para saber si es sujeto u objeto de la oración. ¿Ok? Y dentro de un contexto. ¿Ok, chicos? Entonces presten mucha atención a lo que estamos revisando el día de hoy. ¿Ok? Very good. Hagamos un pequeño ejercicio. ¿Ok? Very good. Those presents are for Tom and Jim. ¿Ok? Estos regalos son para Tom y para Jim. ¿No? They are for. ¿Ok? Si son Tom y Jim, este sería they. ¿No es cierto? ¿Cuál es el object pronoun para they? Them. ¿Ok? De acá. Este, ¿no? ¿Ok? Bueno, se quedó un poco movido. Bueno, quedó muy bien en la diapositiva. Pero bueno, they are for them. No, ellos se refieren. Este ellos se refiere a los presentes, a los regalos. ¿Ya? Son para ellos. ¿Ok? Como object. ¿Ya? Very good. Oh, yes. ¿No dice? These presents are for. Oh, sí. Estos presentes, estos regalos son para. Obviamente ya no son ellos. Ahora hablan en primera persona. ¿No? For us. Para nosotros. ¿Ok? Se quedó movido. Se quedó muy bien. Ok. For us. Para nosotros. ¿Ok? De esa manera identificamos. I bring a present for. For. Y se está señalando. ¿Ok? Yo traje este presente, un presente, un regalo para ti. ¿Ok? Está señalándote a ti. ¿No? Ok. For you. ¿No? ¿No? Ahí está. For you. Se quedó movido. Ok. Bueno. Se entiende el concepto y el ejercicio. ¿Ok? That present is for bet. ¿No? Ese regalo es para bet. ¿No? Ahí está. Bet. Obviamente el nombre femenino. ¿No? So it. It es el presente del regalo. It is for. ¿No? Es para. ¿Ok? Ahora está for her. ¿Ok? Bueno. Es para ella. ¿Ok? El object prono femenino. ¿Ok? For her. Para ella. Very good. That present is for Corey. Ah. Ok. Corey es el tarrito, la mascota. ¿Ok? Este presente es para Corey. Corey. ¿No? It's for. Ya sabemos que Corey es un animalito. Bueno. Depende si es machito o es hembrita. Ok. Bueno. Pero mejor no sabemos. ¿Ok? Ponemos it. Ok. It's for it. ¿No? De esa manera vamos a identificar las formas. ¿Ok? Vamos a identificar las estructuras gramaticales que estamos trabajando en cuanto al object y al subject prono. Ok. That present is for Tom. Ahora Tom, nombre masculino, es un niño. ¿No? Este regalo, este presente es para Tom. So it's for. Es para. ¿No? It's for him. Ok. De acuerdo. Es para él. Ok. Para Tom, he. El object prono es him. ¿Ok? Ok. Very good. Yes. This present is for. Sí. Dice este regalo es para. Ok. Y ahí. ¿No? Primera persona. Singular. So it's for me. Ok. Y ahí está. Está claro, chicos. Ok. De esta manera estamos entendiendo estas características de los subject y el object prono. Ok. Que hay que entenderlo, utilizarlo de la mejor forma posible. Ok. Entonces, es identificar nada más. ¿No? En cuanto a subject y el object prono, la gramática, digamos, es muy similar al idioma español, ¿no? La diferencia es que el sujeto es fundamental en una oración en inglés, en la gramática, el idioma inglés, ¿no? Porque tiene este protagonismo muy importante, ¿no? A diferencia del español, que pierde protagonismo e importancia porque existe el sujeto casi. ¿Ok? Y lo veremos adelante. Haremos hincapié cuando vayamos con los verbos. Bueno, como segundo punto, segundo tema que tenemos que ver el día de hoy son los artículos, los artículos. ¿Ok? El definite article and definitive article. ¿Ok? El artículo definido y el artículo indefinido del idioma inglés. ¿Ok? Bueno, vamos a hablar de los artículos. Es algo parecidos al español, pero no. Creo que tiene puntos muy importantes a nivel gramatical diferentes. ¿Ok? The. ¿Ok? El artículo the. The definitive article is most commonly used. ¿Ok? El artículo definido, definido, the. ¿Ok? Es mayormente o es más comúnmente usado, ¿no? ¿Qué forma? ¿Ok? ¿Para qué usamos el artículo da? Es el artículo definido. Es uno solo, da. En español sería como el, la, los o las. En español, en español distinguimos género y número. En inglés no, es un solo artículo. Así que va a ser sencilla en realidad, ¿no? Pero tiene características propias, ¿ya? Primero, ¿ok? El uso, ¿ya? One of something. Uno de algo. O sea, algo específico. Eso que es definido. ¿Ok? I'd like to speak to the manager, ¿no? Me gustaría hablar al, eh, ¿cómo se llama? Este, al administrador, ¿ok? Al manager, al administrador. A un administrador en particular. Uno específico. Uno de todos. ¿Ok? Me estoy refiriendo a uno de todos. No con cualquier administrador, con uno en particular. Por eso es artículo definido. ¿Ok? Segundo uso. También usamos the something, something mentioned again. Algo mencionado otra vez, de nuevo, ¿no? I've read three novels and two plays by Camus. ¿Ok? Entonces, con mayúscula. Ok. Ahora vamos a revisar esto, ¿ya? Vamos a corregirlo aquí. Ok. Aquí es mentioned. Me voy a notar, ¿no? Entonces aquí. Y aquí es con mayúscula. Ahora sí. Está mucho mejor. ¿Ok? Vamos a ver. Siempre los pequeños correctores de la máquina que nos da. Bueno. I've read three novels and two plays by Camus. ¿No? Dice, yo he leído tres novelas y dos obras. O sea, de teatrales, ¿no? De Camus. ¿Ok? What do you think of the plays? ¿No? ¿Qué piensas de las obras? Obras de teatro. ¿Ok? ¿O de qué piensas de las obras? ¿Ok? Estoy mencionando de nuevo, ¿no? Ya sé a qué obras me refiero y de quién. ¿Ok? Lo menciono por segunda vez. Pues son definidos. Como se menciona por segunda vez. ¿Ok? También usamos el artículo definido the. ¿Ok? Listener and speaker know what is being referred to. ¿No? La persona que escucha y la persona que habla sabe a qué se está refiriendo. ¿No? A qué se está refiriendo alguien. ¿No? Hurry up. The movie starts in 10 minutes. ¿Ok? Apúrate. La película empieza en 10 minutos. La película. O sea, tanto la persona que me está escuchando como yo sabemos a qué películas. O sea, una película en particular y específica que ya sabemos cuál es. ¿No? Ambas partes sabemos. ¿No? No es cualquier película. ¿Ok? Entonces es la película. Por eso que es definido. ¿Ok? Pero let's continue. Un uso más. Usamos the noun followed by a by of. ¿No? Usamos también cuando el sustantivo es seguido de la preposición of. ¿Ok? We are studying the history of architecture. ¿Ok? Cuando el sustantivo está seguido. ¿Ok? De la preposición of. Usamos delante el artículo da. Estamos estudiando la historia de la arquitectura. La historia de la arquitectura. ¿Ok? Of. ¿Ok? También usamos el artículo da for singular countable nouns. ¿Ok? Ok. Para los... Los countable. ¿Ok? Countable. Ok. Aquí vemos. Countable nouns. Very good. Ok. Singular countable nouns. ¿Ok? Para los... Usamos el artículo da para los sustantivos en singular contable. Que se puede contar. ¿Ok? En singular. ¿Ok? Animal species. ¿No? Especies de animales. The whale is still hunted by countries such as Japan. La ballena. ¿Ok? Sustantivos contables. ¿No? En singular obviamente la ballena. ¿No? Todavía está siendo casada por países como Japón. ¿Ok? Very good. Todavía es que es casada y es siendo casada por... ¿Ok? Otro uso del artículo da. General classes of people. ¿No? Para... Clases genéricas de personas. ¿Ok? O grupos genéricos. ¿No? Tipos. ¿No? Específicos. ¿No? The homeless. ¿No? Los desamparados. ¿No? Los sin hogar. Los desamparados. ¿No? The blind. ¿No? El ciego. Los ciegos. No el ciego. Grupo. ¿No? Grupo de ciegos. The Spanish. ¿No? Los españoles. ¿Ok? The poor. ¿Ok? The poor. ¿No? Que son los pobres. ¿Ok? The poor. ¿No? Pobres. ¿Ok? Son grupos específicos. ¿No? Sectales. Estoy acá en grupos muy específicos. ¿No? Los... Los sin techo. Los sin hogar. ¿No? Los indigentes. ¿No? Los ciegos. Los españoles. Los pobres. ¿Ok? Entonces trabajan en ese grupo específico. ¿Ya? Ahí somos el artículo. Por eso que es definido. ¿No? Define algo en particular. ¿Ok? En este caso grupos de personas. ¿No? Por alguna característica. ¿De acuerdo? Usamos el artículo. The. También with superlative. Para los superlativos. ¿Ok? Superlativos. ¿Ya? Con relación al adjetivo. ¿No? Que te veremos más adelante. What's the biggest city in the world. ¿No? ¿Cuál es la ciudad más grande en el mundo? ¿No? De todo el mundo. De todas las ciudades. ¿Cuál es la más grande? The biggest. ¿No? La terminación. Este del artículo. El sustante del adjetivo. ¿No? Y el artículo. The. Por delante. Siempre. ¿Ya? El artículo se utiliza justamente con los superlativos. También usamos el artículo. Definido. With musical instrument. Con instrumentos musicales. I'm learning to play the piano. ¿No? Estoy aprendiendo a tocar el piano. Estoy aprendiendo a tocar el piano. The piano. Todos los instrumentos gramaticales deben utilizar. Y deben mencionarse con el artículo. Por delante. Transport. ¿Ok? De transporte. Cuando hablo de fixed timetable. ¿Ok? Para horarios ya marcados y fijados. ¿Ya? Should we get the bus or take a taxi? ¿Ok? ¿Debemos tomar el bus? ¿O debemos tomar el bus o tomar un taxi? ¿Ok? Tomar el bus o un taxi. ¿Ok? El bus. ¿No? O sea, todo lo que tiene. Está fijado. O sea, un bus en particular o está dentro de un horario. ¿Ok? Ahí usamos el artículo the. ¿Ok? Tiene características muy, muy particulares. ¿Ya? En la geografía. Some countries. Con algunos países plurales. Y que tienen justamente las palabras state y kingdom. Estado y reino. ¿No? The USA. ¿Ok? Los Estados Unidos. The UK. El Reino Unido. The United Kingdom. ¿No? Ahí usamos el artículo the. Nombres de países en plural. O que contengan las palabras state o kingdom. ¿Ok? Entonces, solamente en ese aspecto. Por los demás países, no. No se usa el artículo. ¿Ok? Oceans, mountains, rivers, deserts. ¿Ok? Océanos, montañas, ríos y desiertos. ¿Ok? Todos los... En la geografía. ¿Ok? Para el nombre de océanos, nombre de montañas. Montañas se refiere a cadenas de montañas, por cierto. No para montañas individuales. Cadenas de montañas. ¿Ok? Como the Andes. No los Andes. Or the Alps. Los Alpes. ¿Ok? Ríos y desiertos. No la Sahara. El desierto. El desierto. El Atlántico. El Atlántico. ¿Ok? Como el océano. ¿Ok? Some geographical areas. ¿Ok? Algunas áreas geográficas. We prefer the mountains rather than the coast. ¿No? Preferimos las montañas en lugar de la costa. ¿No? Las montañas, the mountains. The coast, la costa. ¿No? Áreas geográficas específicas. ¿Ok? También usan el artículo the. Porque de alguna manera especifican, pues, el área geográfica o un lugar en el que estamos, al cual nos referimos. ¿Ok? Ahora pasemos al artículo indefinido. A o an. Ambos a. ¿Ya? A o an. ¿Ok? Singular empieza con sonido de consonante. Aquí la palabra clave es sonido. ¿Ok? No en inglés todo lo que sea necesariamente. Mucho cuidado. ¿Ya? Y obviamente an lo usamos también con sustantivo de singular. ¿Ok? When a singular now begins with a vowel sound. ¿Ok? Cuando empiezan con sonido de vocal. ¿Ok? Sonido. ¿Ya? Aquí la palabra clave, repito, es sonido de vocal. ¿Ok? Sonido de consonante y sonido de vocal. ¿Ya? Repite. En inglés no todo lo que se ve necesariamente es. Así que hay que tener bastante cuidado en el uso. ¿Ok? A o an solamente se usa con sustantivos en singular. ¿Ya? No tiene forma plural. Cuidado porque en español decimos uno, unos, unas. ¿Ok? En inglés no. Solamente es en singular. ¿Ya? Un, una. ¿Ok? ¿Ok? ¿Cuándo lo usamos? Indefinidos de articles commonly used. ¿No? Los artículos indefinidos comúnmente usados. With nouns. Singular. Contable. ¿Ok? También con sustantivos. ¿No? Este. También en forma singular. Como les dije hace un momento. ¿Ya? Solamente en forma singular. ¿Ok? With nouns. O sea, con sustantivos en singular. Singular contable mentioned for the first time. ¿Ok? Perdón. Mencionados por primera vez. ¿Ok? A man went into a bar with a fish. ¿Ok? Un hombre entró a un bar con un pez. Con un pescado. ¿Ok? Estoy mencionando al hombre por primera vez. Estoy mencionando al bar por primera vez. Estoy mencionando al pez por primera vez. ¿Ok? Y todos en singular. Por lo plural no tiene. No pongas artículos. O no, por lo menos indefinido. Several things. Muchas cosas. ¿Ok? It's quiet in here. Está calmado aquí. Should I put a record on? ¿No? Debería poner a... Debería poner un... Una grabación, una música, algo. ¿No? Porque estoy muy callado. ¿Ok? Habla de muchas cosas. En este caso, una grabación, no. A record. Una grabación. Encender una grabación. ¿Ok? Person's job. ¿No? Empleo de las personas. Las profesiones u ocupaciones utilizan siempre el artículo a o an por el artículo indefinido. My father is a doctor. Y mi papá es un doctor. Is a doctor. Es un doctor. ¿Ok? Y así vamos usando este artículo indefinido. ¿Ok? Indefinido. Cuando hablas en forma genérica de algo. O por primera vez de algo. Some numbers. Con algunos números. ¿No? A hundred. A Wandelmashian. ¿No? Lo siento, un dálmato. ¿Ok? Digo, one hundred, a hundred. Porque es la unidad. ¿No? A thousand people. ¿No? Mil personas. Pues si one thousand, a thousand. A million pounds. ¿No? Un millón de libras. ¿Ok? A million. Porque este art también lo usamos como one a uno. ¿No? La unidad. When means per. ¿No? Cuando significa por. ¿Ok? Twice a day. ¿No? Dos veces al día. ¿No? Per day. ¿No? Mean a day. ¿Ok? Five miles an hour. ¿No? 50 millas por hora. ¿No? Eight dollars a month. ¿No? 80 dólares al mes o por mes. Al mes. ¿Ok? Se significa per. Por. ¿No? Esa palabrita. ¿Ok? Que de alguna manera, este, me hace mención a la frecuencia de algo. ¿Ok? Very good. No article. Cuando no usamos artículo. ¿Ok? Cuando no usamos artículo. ¿Ok? Como me decía en ese momento. ¿No? Es muy importante. ¿Ya? Plural. Contable. ¿Ok? Para los plurales en, este, contables. ¿No? Ahí no usamos ningún tipo de, de, de. Ok. Plural también. Al revés. Ok. Plural. Ok. Plural. Ok. Very good. En la maquillita del español nos ha corregido el lenguaje. Se cursó con los idiomas. Do you think computers will replace teachers? ¿No? ¿Crees que las computadoras, o de las computadoras en inglés no, reemplazarán a los profesores? Ok. Entonces, los contables en plural no usan artículos. No se pone. ¿No? Abstract nouns. Los sustantivos abstractos. Ok. Bueno, de una manera. ¿No? No solo usan contables, pues. No. Tampoco no usan artículo. We sang songs of love and peace, ¿no? Otros cantamos canciones de amor y paz. Ok. En español también no usamos artículos, ¿no? Uncontable nouns. Ok. Los sustantivos, los no o no contables. Ok. Los uncountable. Ok. Los uncountable nouns. Ok. I won't eat cheese or meat. ¿No? Ok. O los abstractos. Estos son love, peace, cheese, meat. Son no contables, ¿no? No comeremos queso ni carne. Ok. Los uncountable nouns. Los uncountable nouns, solamente de forma singular, no usan artículo. Ok. Porque no se cuentan. Porque recordar que a o an hace referencia a la unidad. Entonces se pueden contar. Streets, towns, cities, countries. Con nombres de calles, pueblos, ciudades, países. No. Salvo que sean países. Nombres de países en plural o que contengan las palabras states o kingdom. Estado o reino, ¿no? I went to London. Yo fui a Londres. Ok. Ahí no usamos no artículo de ningún tipo. ¿Ya? In many common expressions, we do not use articles. En muchos artículos, hay muchos, perdón. Muchas expresiones comunes no usamos artículos, ¿no? To go home, ¿no? Para ir a casa. Decimos a casa, no para ir a casa. To a hospital. No, perdón. To go school, to ir al colegio. To go hospital, ir al hospital. Church, iglesia, bed, ir a la cama, apostarse. To go on holiday, ir de vacaciones. ¿Ok? O feriado, de vacaciones, de fiesta. ¿Ok? No usamos artículos. Esas expresiones. To be at home, ¿no? Estar en casa. To be at work. Estar en el trabajo. To be at school. Estar en el colegio. La escuela. University. Estar en la universidad. Estar en la universidad. To be in prison. ¿Ok? A ver qué es prison. El problema es que aquí la máquina parece que nos da corregido del español al inglés. ¿Ok? Prison. ¿Ok? Very good. Ahora sí. La máquina se cruza y hace las correcciones que cree prudente. El problema es que cambió la máquina al español. To be in prison. To be in hospital. ¿No? To be in church. ¿Ok? Estar en prisión. Estar en el hospital. Estar en la iglesia. ¿No? To go by car. ¿No? Para movilizarse. No ir en carro. To go by bus. To go by train. To go by plane. ¿Ok? Aquí también lo he traducido, pero de manera terrible. ¿Ok? Vamos a ver. Esta tecnología a veces. A ver. Pero bueno. Ahora corregimos. Y vamos. Bien ya. To go by plane. Ir en avión. ¿Ok? Ir en carro. En bus. En tren. En avión. ¿Ok? Plane. To have breakfast. To have lunch. To have dinner. ¿Ok? Desayunar. Tomar desayuno. Almorzar. Tomar almuerzo. Cenar. ¿No? Tomar la cena. Cenar. ¿Ok? ¿Bueno? Bueno. Aquí están los crates que nos ayudan también. Ok, chicos. De esta manera, entonces, estamos viendo los artículos. ¿Ya? Hay una pequeña corregión. Tengo lo que. Por más que. Pues una máquina que estaba en español y me corregí en español. Bueno. Pues bueno, cambié el inglés. ¿Ok? Bueno. Entonces, ya hemos trabajado este primer tema. Ya no se olviden reconocer al subject pronoun y al object pronoun. ¿Ok? Por la ubicación. Aprende ese cuadrito que hemos visto ahí, ¿no? Por los ejercicios y entenderlo. Entonces, a veces no son tan traducibles tan literalmente. Tengan cuidado, ¿ya? En cuanto al uso también es muy importante. Así como los artículos. ¿Ok? Los artículos también, ¿ya? Tengan bastante, bastante cuidado. No todo es traducible tan literalmente, ¿ya? Tengan mucho. Por eso es que es bueno reconocer la gramática del idioma. ¿Ok? ¿De acuerdo? Cómo lo utilizamos y cómo lo trabajamos de la mejor forma posible. ¿Ok, jóvenes? Muy bien. Tienen ustedes ahí en su plataforma virtual, ¿no? La parte teórica. Lo que les he explicado aquí en la diapositiva lo tienen también plasmado en un texto. ¿Ok? Es decir, también a modo de práctica, de repaso, de lectura, ¿ya? A fianzar los conocimientos, enriquecer el vocabulario, ¿ya? Todo eso ayuda. Un diccionario lo ayuda bastante. No para que las para memoria, sino para que las utilices en contexto. Y sepas trabajar con ellos y entenderlo de la mejor forma posible. ¿Ok? Very good. Entonces, y al mismo tiempo hay ejercicios. Ya, también referentes al tema, ¿no? En la forma oriental de estas preguntas, la forma de examen de admisión. Hagan los ejercicios. Practiquen y estudien, por favor. ¿Ok? De manera constante y permanente. Un poquito cada día van a ver que no se van a olvidar. Entonces, la gramática es un poco ingrata. Tengan mucho cuidado. ¿Ok? Si no la practican, si no la repasan de manera constante. O digo, haga un montón de tiempo. No, solamente echen un vistazo. Créanme que van a conocer la mejor forma posible. ¿Ok, jóvenes? Muy bien. Entonces, bueno, a los ejercicios, a las tareas. Estudien, por favor. Practiquen. Continuamos y nos vemos la próxima clase. Cuídense mucho.